TORTOZA Volvimos a Tortosa a investigar un lugar muy antiguo. Se han intentado iniciar múltiples emprendimientos, siendo el último un restaurante. Pero algo anda mal con este lugar, porque todo lo que allí se intenta termina mal. Empleados, expropietarios, culpan a las presencias del lugar por la suerte negativa de todos los emprendimientos. Porque ahí las presencias están como muy a flor de piel. Ahí va acercándose. Creo que tiene un sombrero. ¿Qué fue eso? Un golpe. ¿Escuchaste? Escuché un paso de transmisión. Estoy todo erizado. ¡Cada! Se movió la puerta. O sea, la puerta hizo... Volvimos a Tortosa, con Pau, Sergi y David, a investigar un lugar muy antiguo. En el cual, hasta hoy en día, existen restos de baños árabes. Resulta que estos baños, aclaramos que baños era un lugar donde la gente, en aquella época, porque los baños árabes datan ya del siglo X, iban a hacer sus evoluciones, a su limpieza corporal. Se han encontrado restos más antiguos que ya los romanos usaban aquel lugar como cistermas. Si bien en lugares muy antiguo, en la actualidad, se han intentado iniciar múltiples emprendimientos, siendo el último un restaurante. Pero algo anda mal con este lugar, porque todo lo que allí se intenta, termina mal. No solo desde el punto de vista económico, sino también las relaciones entre las personas. Empleados, expropietarios, culpan a las presencias del lugar por la suerte negativa de todos los emprendimientos. Y bueno, la sensación es que estás siempre acompañado, estás siempre observándote, porque ahí las presencias, las presencias están como muy a flor de piel, eso sí. Llegamos en la noche y nos dispusimos a investigar este antiguo y extraño lugar. Bueno, aquí estamos, junto a David, junto a Josep, está Pau filmando, Sergi. Josep, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en los baños árabes y ahora pues vamos a hacer un poco el recorrido por las instalaciones. Perfecto, este es el lugar que ya nos contaste, que la gente ya sabe de qué se trata, así que vamos a ver ahora en situ lo que es, lo que son. Perfecto, David, nos vas a ir contando qué vas percibiendo en este lugar. Sí, a su vez estoy con el audio amplificado, así que voy a ir comentando lo que, bueno, la gente también va a ir escuchando. Perfecto, también contarles que tenemos una cámara fija en la cocina, que David, haciendo una recorrida previa también, sin cámaras, sin nada, sintió que era un lugar bastante cargado, ¿no? Sí, bastante, hay algo muy físico allí y de hecho no he entrado yo a ese lugar, porque sentí que era bastante carga. Bien, vamos a iniciar la recorrida. Te seguimos. Vemos cómo está excavado en la roca, ¿eh? Ajá. O sea, ahora estaríamos casi casi a la falda del castillo, casi en el interior de la falda del castillo. Perfecto. ¿Eh? Lo que cuando esto era un restaurante, pues la cocina. Vamos a la cocina. Dejamos estas pelotas, les encienden, aquí en la cámara fija que está tomando esta zona de la cocina. O sea que, vamos a ver si tenemos algún tipo de actividad acá. ¿David, estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué dijiste que no te habías ni animado a entrar acá? Está bastante cargado. Estoy como familiarizándome de a poco con la energía del lugar. Bien, perfecto. Vamos. Los campos electromagnéticos se mantienen en cero. No hay variación. A los pocos segundos que nos fuimos de la cocina, el micrófono de la cámara fija graba una extraña voz. Además, se enciende una de las pelotas que habíamos dejado, que recuerden, se activa solo al tacto. Pero no solo esto, sino que también se graban dos fogonazos de luz que hasta ahora siguen sin explicación. Escuchen y observen. Estos dos fogonazos parecen provenir de la puerta de entrada a la cocina. Sin embargo, las luces del recinto estaban absolutamente apagadas. No existía ninguna luz de emergencia que pudiese iluminar esa zona. La única luz encendida era la del LED que está sobre la cámara de Pau, que como verán a continuación, estaba muy, pero muy lejos de la puerta de la cocina. No hay variación. Estos dos fogonazos acompañados de este extraño golpe o ruido realmente quedan sin explicación aparente. Pero este iba a ser solo el comienzo de una larga noche vinculada a manifestaciones con lo eléctrico, lo electromagnético y las luces. Y esa es la arcada que mencionaste, ¿no? Esa de aquí, muy bien. Es la arcada árabe que es la única, uno de los pocos restos que queda auténtico de los árabes. Que estuvieron aquí a partir del siglo X. David, ¿qué es lo que estás percibiendo? ¿Qué sentís? Estoy sintiendo la energía de un hombre en la cocina. Es como que está observando, buscando entender qué es lo que estamos haciendo. Y luego en esta parte hay mucha gente, o sea, hay mucho susurro, muchas manifestaciones. Hay como un deseo de comunicación constante. Como si hubiera sido una parte de calabozos o similar, en donde están buscando expresarse por qué no reciben visitas normalmente. Ok. ¿Te parece empezar por ahí? ¿Querés hacer una experiencia ahora? ¿O querés cortar la recorrida y la hacemos después? Creo que podríamos hacer una pequeña sesión de parafonías. Y tal vez intentar entablar un pequeño diálogo antes de continuar. ¿Con algo? ¿Pero con linterna, campo electromagnético? Yo creo que la grabadora. ¿Grabadora? Sí. Y hacer completo silencio. No hemos tenido variaciones de campos. Hagamos una cosa. Quizás si puedes concentrarte y conectarte con algo o alguien que está acá y hablar sobre eso, sobre su historia, para ver si por lo menos empieza a haber variaciones electromagnéticas y empezamos como a activar el lugar. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, sesión de parafonías, número uno, baños árabes. ¿Hay algo aquí con nosotros, en este lugar, que quiera hablar? Hay algo acercándose. Bien. Está viniendo desde la cocina ese hombre. ¿Sí? Camino muy lento. Tiene una camisa negra. Tiene un... No llego a distinguir cómo es el pantalón. Creo que tiene un sombrero. El rostro, ¿podés verlo? Es... Es como muy pálido. Ahora me está indicando que haga silencio y no hable de él. Pide que se apague la luz. Perfecto. Luce fuera. Ahora se está acercando mucho más rápido. Tiene una sonrisa muy burlón. Está al lado de Serge ahora mismo. Yo repiré recién, ¿eh? No puede ser, David. 5 con 4. La gente lo está viendo. 173. Se parece mucho al hombre de la otra investigación. ¿A cuál? Ahora que... Que lo veo... ¿Entendés que no puede ser? Ahora que lo veo más cerca, se parece mucho al de la iglesia. A mí se me ha puesto toda la carne de gallina. Pero es que no puede ser. Esto estaba inactivo. Se está riendo. Se está acercando. Sí, sí, lo noto. Perfecto, gracias. Está atrás tuyo, Nacho. Sí, ¿sabés qué sentido o algo? Está atrás tuyo. Ok. Acabo de girar. ¿Puedes? No, no puede ser. Sí, está ahí. Buena, estás tocando muy bien, perfecto. Encendemos las luces, por favor. ¿Por qué? Para que puedas escuchar y que se aleje un poco porque me está durmiendo todo el brazo. Yo sé que soy pesado y todo, pero no me entra en la cabeza. O sea, por suerte está grabado. La gente lo está viendo. O sea, no había actividad. Esto venía inactivo. Y cuando vos decís que este hombre se acerca, empieza a haber variación electromagnética. Sí. O sea, a mí lo que más me preocupa es que es muy similar al hombre que vimos en la iglesia. O sea, que se registró. No sé si es el mismo o el mismo tipo de arquetipo o un espíritu similar. Pero es idéntico. La diferencia es que ahora al verlo, pude ver un sombrero. Yo voy a dejar esto aquí mientras. Me topé con una energía que me recordó mucho a ese antiguo monasterio abandonado. Ya que las características de ambas energías son muy similares. Si bien en sus respuestas y su manifestación son muy distintas. Por eso es que menciono lo del arquetipo. Similitudes que hacen que encuadre dentro del mismo arquetipo, pero que son diferentes. Vamos a escuchar. A ver. Número uno. Baños. Escuchamos el audio de la grabadora digital por varios minutos. Pero nada extraño o fuera de lo común se registró. Esto quedó activo. La gente lo está viendo. Está Sergi ahí en el fondo. Y no sonó más. No sonó más. Sergi, tenemos solamente dos baterías más de estas. Ok. Vos decís que no es conveniente dejar nada cargando acá, ¿no? No lo veo conveniente. Veo que altera demasiado todo lo eléctrico. Ok, porque nos vamos a quedar sin cámara de visión nocturna. Yo creo que si enchufamos a cargar nos arriesgamos a perder una batería. Bien. ¿El señor sigue por acá? Sí. ¿Querés apagar la luz? Digo, perdón, digo esto porque mientras escuchábamos el audio, todo el tiempo la gente, bueno, no sé si lo va a ver todo, pero estuvo esto acá sobre la mesa y no sonó. Quiero probar si apagamos la luz y el señor se acerca, si vuelve a sonar. ¿Sí? ¿Está por acá el señor? Allí atrás esperando que se apague la luz. Muy bien. ¿Puedes acercarte? ¿Sí? Ahí viene. Ahí viene. Está hacia tu izquierda. Ok, voy a girar hacia ahí o él se acerca. Estoy girando hacia la izquierda. ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes acercarte? Sé que miedo no tienes. Fui yo, fue mi pie. Bien, ahora no hay variación. Tengo aquí una de esas pelotitas de colores. ¿Crees que si la dejo sobre la mesa la podrá tocar? Dijiste que puede afectar las cosas eléctricas. ¿Qué te pasa? Si cree que... Vamos a hacer una prueba. Encendemos la luz un segundo. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? Lo escuché. Está un ruñido. Acá, acá. Yo no lo escuché. Sí. Sí, 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 sí. Quedó grabado. No, no, no. Yo metí la mano para agarrar la bolita. No, 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 no. Eso fue muy claro. ¿Qué señas? No, pero esto fue acá. Sí. ¿Alguien gruñó? ¿Fuiste tú? Yo no escuché nada. Tal vez después podamos verlo acá. Bueno, la gente lo está escuchando. Sí, claro. No, si tú lo escuchaste en la grabadora, la gente lo escucha. Oh, no te puedo creer. ¿Fuiste tú entonces? 203. 5 con 5. ¿Eres el de la iglesia? Si lo vas a sonar, es un sí. Eso fue un golpe. Un golpe. Yo escuché un golpe. Acá, por aquí está la mesa, Sergi. Sí. No veo nada, por eso no veo. Está bajo tuyo. Ok. De la mano. Oh, ¿qué fue eso? Un golpe. Aquí no hace nada. Sí. Me ha sonado un golpe con unas maderas acá abajo. Si eres tú, hazlo de nuevo. Sí. Hazlo de nuevo. No, no, fue mucho. Esos fueron dos golpes. Sí. Otro. Sí. Pero ¿de dónde viene eso? De abajo. Actividad electromagnética que coincide con la percepción de David. Un extraño susurro grabado en la grabadora digital y golpes que responden a nuestros pedidos. Repasemos esta secuencia. ¿Qué te pasa? Sí, cree que... Vamos a hacer una prueba. ¿Encendemos la luz un segundo? ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he escuchado. Fue un ruñido. Yo también he escuchado. Vamos a hacer una prueba. ¿Encendemos la luz un segundo? ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he escuchado. Fue un ruñido. Yo también he escuchado. Vamos a hacer una prueba. ¿Encendemos la luz un segundo? ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he escuchado. Fue un ruñido. Si lo hace sonar es un sí. Eso fue un golpe. Un golpe. Yo he escuchado como un no. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Un golpe. Hazlo de nuevo. No, no, fue mucho. Eso fueron dos golpes. ¿Y toda esa gente que dijiste que quería comunicarse? Están hacia allí. ¿Hacia el otro lado? Sí. Bueno, vamos con ellos entonces. ¿Aquí están ellos? Sí. ¿Y por qué no se acercan? ¿Por el señor? No, es como si estuvieran atrapados detrás de esa pared. O sea, detrás de... ¿Pero se pueden comunicar? Sí, si te acercas, sí. ¿Pero...? Es como si fuera una cárcel para ellos. La dejo encendida porque así podemos señalarles la luz. Ahora sí se puede apagar la luz. Si están allí, saquen su mano y acérquense a esa luz para apagarla. Si la apagan, vamos a entender que pueden y que están allí. Los veo con ropas totalmente sucias, rotas. Y es como si estuvieran sacando sus manos a través de una reja y son muchas manos. Una sobre otra, buscando poder salir. Y están intentando acercarse a esa linterna. ¿Decís que esto en alguna época pudo funcionar como una especie de celdario, calabozos? Yo creo que sí. La están tapando una mano sobre otra, una mano sobre otra, una mano sobre otra. Poco a poco lo están logrando. Es mucha gente. No sé si es un defecto óptico, pero siento como que va bajando. Sí, sí, está bajando. Ahí hubo un golpe. Yo, 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 yo. Son más de 50 personas. Colocando una mano sobre otra. Está bajando la intensidad de la luz, ¿no? Y están haciendo todo su esfuerzo para poder comunicarse y decir, acá estamos y queremos que nos escuche. Qué increíble, está bajando la luz. Ahí, está por apagar. Claro, es como muy forzoso todo. Sí, ahí. Se apagó, muy bien. Muchas gracias. La manifestación de esas personas atrapadas y la de ese hombre con una sonrisa burlona son de épocas completamente distintas, incluso tengo la sospecha de que entre ellos no interactúan y ni siquiera se observan, ya que pertenecen a, llamémosle, dimensiones distintas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dividir el equipo. Josep, Sergi y Pau se van a quedar haciendo alguna experiencia por esta zona donde ya tuvimos algún tipo de manifestación interesante y David y yo nos vamos a ir a la cocina a ver si estando solos y en plena oscuridad podemos documentar algo más extraño. Así es. ¿Bien? Vamos. ¿Vamos? Mucha merda. David va detrás mío, lo voy a mostrar. Ok, porque estamos casi en completa oscuridad y él no ve prácticamente nada. Entonces, la única posibilidad de ver es a través de esta cámara. Ninguno de los dos tiene grabadora digital, ¿no? Actividad electromagnética. ¿Cuánto? 6.8, 7.9. Bien, vamos a seguir avanzando. Tratar de llegar a la cocina. Estamos entrando. Bien. Voy a dejar esta linterna junto a la pelota. Se está por apagar la cámara. Creo que tomó energía de la batería porque estaba más de la mitad. Es como que afecta a todo lo electrónico. Incluso, si bien no salió en cámara, tiempo después, cuando volvimos a encender la luz, hubo un cortocircuito en la antigua red eléctrica. Claramente está afectando lo eléctrico. Mirá. Sí, sí, sí. Gracias. Es también su forma de tomar fuerza de una manera u otra. A través de la electricidad. Así es. El resto del equipo también comenzó a ser víctima de desperfectos eléctricos en los aparatos. Ostras, Melán. No queda casi batería. Melán como fundido, a tope, ¿eh? Sí, sí, no brilla ahora más de lo que debería brillar. O sea, ¿esto es el máximo? Sí. Y la teoría brillaba mucho más. ¿Qué batería es fisa? No tiene pilas, no tiene pilas. Y es nueva de hace menos de una semana. No sé. Raro. Y las pilas eran nuevas también. Es verdad. Y hoy, Josep dijo, fuera del aire, de que muchas bombillas se quemaban todo el tiempo. Sí. Pero que ellos le echaban la culpa a la humedad. Así es. Ok, tú eres el culpable entonces de que todo esto suceda así. ¿Tú afectas la red eléctrica de este lugar? Perfecto. Gracias. Puedes soltarla. Gracias. ¿Quién es el que está contestando? Ese hombre. ¿Ese hombre? Sí. Ok. ¿Quieres preguntarle algo tú? ¿Nos estás afectando a nosotros también? A nivel físico, a nivel de nuestra energía. ¿Nos estás afectando de alguna manera? Si es un sí, enciende la luz. No me voy a intermigo. Perfecto. ¿Escuchaste? Sí. Sí, es que no tengo... Ok, voy a hacer una cosa. Voy a agarrar la cámara, tenemos que ir y cambiar la batería. Sí. Y seguimos con la comunicación. Se te puede apagar. Vamos. Nos tenemos que ir a cambiar la batería que seguramente tú afectaste. ¿Sí? Y volvemos. Cambio esa batería y volvemos. Dejemos eso en internet. ¿Qué pasa? Eh... Ah... No... ¿Qué pasa? No, quería ver que... ¿Se comió la batería esta? ¿Se comió una batería de 180 minutos? Hay que ir ya... ¿Verdad? Sí. No, no, no. Escuché un paso atrás mío, Nacho. Dijo que sí. Dijo que sí. Escuché un paso atrás mío. Estoy todo erizado. ¡Pero! ¡Sale! No veo, no veo, no veo. No vemos nada. ¡Luego luz! ¡Luego luz! ¿Qué pasa? Liquidó las dos cámaras. Tengo que apagar. Tengo que apagar la cámara. Tengo que apagar la cámara. Liquidó todo. Se cortó. ¿Mirá? Sí. Acá se cortó el celular. ¿Se cortó, se cortó? Sí, se ha quedado. No sé. Se bloqueó todo. Fue ese momento. Sí, 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 sí. Empezó a contestar con la linterna. Pum, pum. Y David le dijo, estás afectando a nosotros, nuestra energía, ¿no? Dijo que sí. Y en eso David siente un paso atrás nuestro y cuando estoy, que estoy chequeando la batería, la batería hizo de 180 a 79 minutos y una puerta que hay como de un frigorífico, la de la hizo ¡Pum! Lo que pasa es que no sé si la cámara esa estaba con el tiro, le da el tiro para ver esa puerta. Y tú con el cerro. Sí, sí. Y el tiro le dio, grauza una actividad poltergeist muy grande, muy fuerte. Se movió la puerta, o sea, la puerta hizo ¡Pum! La batería se descarga de forma inusual, demasiado rápido. La linterna se enciende y David escuchó un paso. ¿Se convió una batería de 180 minutos? Hay que ir ya. ¿Verdad? Sí. No, no, no. Escuché un paso atrás mío, Nacho. Dejo que sí. Y luego, lo más increíble de todo, cuando vi con mis propios ojos como una de las puertas de ese frigorífico se cerraba sin que nada ni nadie la toque, por sí sola. Lamentablemente, ninguna de nuestras cámaras la capturó moviéndose, tal como la vi. Pero sí, podemos acreditar, primero, el sonido. Y segundo, que ni David ni yo la tocamos. Observen. Dijo que sí. Escuché un paso atrás mío. Estoy todo erizado. También se activa la pelota que teníamos del otro lado de la cocina. Podemos decir que esto pudo haber sido por la vibración que generamos David y yo al salir tan rápido. Sin embargo, se puede acreditar en este plano de que yo no toco el sector donde estaba esta pelota. Estoy todo erizado. ¡Venga! Por si esto fuera poco, nuevamente, el micrófono de la cámara graba, casi de inmediato cuando nos vamos, una voz muy similar a la que se grabó al principio de la investigación. Escuchen con atención. No veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo. No vemos nada. Luego luz. Y luego todos los desperfectos de la cámara que no se podía apagar. Si bien lo que vivimos fue muy fuerte, decidimos volver. Me da pánico mirar. Por ahí siento esto mucho más oscuro. Sí, está mucho más oscuro. Y hay mucho más frío también. Bien, la linterna está apagada. Ahí está la puerta que se golpeó. ¿Ves, David? No. No ves, no. Esta fue la puerta que se golpeó. Yo no recuerdo si esto estaba tan cerrado. No, no, no. Yo ahora mirando atrás de la pantalla está más cerrado de lo que estaba. Vamos a chequear en los planos que tenemos en el primer ingreso a la cocina con David a ver si podemos ver cómo estaban las puertas de este frigorífico. Estamos entrando. Aquí se puede apreciar nítidamente que las dos puertas de arriba estaban más abiertas más que las de abajo. Ahí está la puerta que se golpeó. En la entrada actual, en esta segunda entrada, podemos ver que la primera puerta está mucho más cerrada que la segunda. después de lo que vivimos con David en esta cocina nadie más entró por lo que esto acredita que lo que yo vi efectivamente sucedió. voy a intentar esta cámara ¿estás bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me siento rodeado pero estoy bien. Voy a intentar a ver si podemos tener un plano más abierto donde se vea ahí está se ven las dos las dos partes. ¿Puedes volver a encender la linterna? Sé que estás aquí porque puedo sentirte. Lo hizo. Sí. No sé, David la verdad que eso fue muy fuerte sí, lo sé fue muy fuerte que se golpeara eso que se moviera no quedó en cámara porque la cámara estaba hacia este lado voy a intentar abrir sí fue la puerta de arriba es muy difícil movarlas golpearlas abrirlas están trancadas todas están vacías es muy difícil golpear estas puertas estas están trancadas nos vamos a ir si enciendes la linterna es un sí puedes mover algo en esta ayuda a dejar abiertas las puertas ahí están abiertas todas bien nos vamos a ir si enciendes la linterna entiendo entiendo que es un sí ¿puedes mover algo para nosotros? ¿ese golpe fue de ustedes? Pau ¿ustedes golpearon algo de cristal? ¿ustedes golpearon algo de cristal? ahí sí ah ok ok ¿se sintió? ok gracias ¿influenciaste a parte del equipo para que tiraran algo sin querer? ¿algo de cristal? ¿fuiste tú? sí ¿sí? sí eso es un sí o sea que como no puede mover objetos aquí influenció a alguien para que tirara algo allá acepto es como que los los confunde los distorsiona igual que hace con la electricidad distorsiona absorbe tal como dijo David unos minutos antes de la nada a Pau se le ocurrió utilizar un vaso de cristal en el medio de la investigación y en esa experiencia lograron grabar una parafonía clase A vale os voy a dejar este vaso de cristal aquí en medio de la sala vale tenéis un vaso de cristal en medio de la sala por favor ¿os podéis acercar a ese vaso de cristal? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? pues he escuchado un sí clarito ahora mismo en la grabadora minuto 33 por favor ¿os podéis acercar a ese vaso de cristal? sí ¿habéis dicho sí? sí ¿habéis dicho sí? sí ¿habéis dicho sí? luego de esto y mientras seguían investigando en otra zona también de la nada Pau recordó el vaso y de forma un poco bruta al querer agarrarlo se le cayó el vaso perdón casi me cae ¿qué va a tocar? ya ya vale déjalo cerca voy voy esta energía no solo es capaz de manifestarse sino también de alterar la energía eléctrica del lugar y también influenciar a las personas a tener una conducta u otra tal vez esto llevó también a que todo lo que se ha intentado construir allí termine o en una discusión o en un problema o en un fracaso bueno yo creo que ya podemos partir ¿no? dejamos esta cámara mientras recoguemos los equipos quito las pelotas así que vamos a dejar esta cámara aquí mientras recoguemos todo uy se apagó esta cámara no te puedo creer miren está apagada ¿se murió? la descargó por completo dije voy a dejar esta cámara acá mientras nos vamos sí y la descargó está apagada bueno pasa nada dejo esta ok yo creo que por ahí va a estar bien ok y le dejo esta que tiene la puesta el fierro ok la dejamos mientras recogemos las cosas vamos a tener llamar a Pau porque no se ve bueno acá algo se ve apenas nos fuimos se enciende sola la linterna y el LED infrarrojo de la cámara que estaba prácticamente completo se apaga ok antes que nada les queremos hacer una pregunta ese sonido de cristal que hubo nosotros sentimos ¿qué fue? un vaso un vaso un vaso que hemos tocado nosotros se le ha caído a Pau ahí ¿se te cayó el vaso o lo agarraste y lo tiraste? se me cayó ¿qué estabas haciendo? lo estaba poniendo encima de eso lo estabas poniendo arriba de un de un equipo nosotros estábamos en la cocina estábamos teniendo otra vez la comunicación con ese hombre y le pedimos que otra vez golpee o tire algo y David percibió de que quizás no tenía todavía la fuerza para otra vez mover algo físico y dijo le preguntó ¿influenciaste a alguien para que tirara algún vaso o algo de cristal? y cuando la linterna se encendió varias veces conciéndose sí o sea que fue como que yo aquí he escuchado un sí que quiero revisar pero súper claro plan aquí sí perfecto se escucha ¿veis que? con esta sí, sí, sí a muerte sí ¿qué pasó con los leds? ¿por qué no se ve? no veo no ves nada pero pará pará déjame ver acá están apagadas las pantallas ¿esto antes estaba todo así abierto o lo habéis visto? sí, lo abrimos lo abrimos ah, vale, vale deberían estar las cuatro abiertas ok, está como demasiado oscuro encendé las luces apagaste mi cámara mira ¿se encendió? sí está grabando ok, gracias apagaste mi cámara perfecto ¿influenciaste a Pau para que tirara un vaso de cristal? perfecto ¿qué pasa David? ¿estás bien? sí, sí, sí ¿sí? estás blanco sí, veo muy blanco estoy bastante cansado ok bueno, vámonos nos vamos nos vamos a ir me toco la linterna y no se activa para que veáis bueno es loco sí perfecto bueno, después hay que chequear esta cámara vámonos por si poca evidencia habíamos recogido ya en cuanto a lo extraño que sucede en este local con la luz mientras recogíamos nuestras cosas Josep volvió a tener problemas con los diferenciales en el tablero pero esta vez decidimos dejarlo grabado en cámara cocina no va ahora ahora este es el que fallaba ahora ha prendido bien bien este es el que ha fallado perfecto no prendieron dos no, este no ¿saltó? joder se ha vuelto a saltar o sea está fallando de nuevo sí y esta instalación la vinieron a arreglar hace poco, ¿no? sí, sí, sí sí Fernando vino principios de semana vino el electricista y claro conectó y supongo que revisó está en la zona claro por eso no lo va a dejar funcionando mal nada, quedó habrá que terminar a oscuras pruebo unas más ¿para? un segundo David dijo si podías probar una vez más sí ahora voy salta ahí qué increíble ¿por qué ¿por qué dijiste David que pruebe una vez más? porque noté que ya la energía no estaba vamos a quedarnos como están ¿qué pasó? nada porque se tal dejamos eso ok este tipo de lugares abandonados pueden estar en cualquier rincón de cualquier ciudad y realmente guardan muchos mensajes y muchas manifestaciones que nos muestra una época histórica que no terminó de expresarse no terminó de mostrarse esas energías se mantendrán allí ya que no hubo alguna que trascendiera o siguiera su camino pero su avance lo va a definir exclusivamente la decisión que ellos tomen de avanzar que realmente decidan salir de allí y se atrevan a romper esas cadenas que los atan la espiritualidad no es más que una materialización de aquellas emociones y aquellas vivencias que no se han logrado superar en la medida que afronten sus miedos que afronten esas cadenas van a ir avanzando y van a ir trascendiendo pero la decisión queda definitivamente en ellos la vida de un espectro paralelo una historia un desconsuelo va cruzando el umbral la carta que cayó de la baraja antes de tiempo vuelve a contar su verdad la fiebre guía al alma peregrina su destino alcanzar la eternidad sigue el laberinto en esta cárcel terrenal atrapada en esta fría realidad para que tu alma descanse al fin en paz y y y Gracias por ver el video.